Bueno, hay muchísima gente enojada porque, bueno, hay que decir que, y yo también lo comparto, me parece que matar apuñaladas a un perro no es un accidente, nadie apuñala a un animal por accidente, lo determinará la justicia, él en su defensa dijo que es un accidente, pero tenés que matar a un animal, agarrar y matarlo, tenés que tener sangre fría para eso. Y la gente está enojada por el testimonio del... Del muchacho. Sí, lagarto, la verdad que los Rottweiler, Dogos, Pampa, Doberman, Pitbull, son perros con instinto asesino, es cierto, en Buenos Aires uno de esos perros mató a un chico, dice alguien. Otra persona dice, bueno, lo siento, a todo no es asesino, no sé si leerlo, pero la gente está enojada, dice que tiene que pagar y que al bozar se lo tiene que poner él, por ejemplo, dice Valeria. Otra persona dice que, bueno, ¿por qué le damos cámara a él? ¿Por qué le das cámara a él? Que es un asesino de perro. Donde le dimos a todos, le dimos a todos. Otra persona diga, Lea, ese caradura, asesino que se está haciendo la víctima, que nada le da derecho a apuñalar a un animal, se hace el buenito para pasar por víctima y sacar la barata, dice alguien. Otra persona dice, ¿y por qué no hablan de que el otro perro debería haber salido a la calle con bozar? Al que hay una ordenanza que así lo indica, dice no pueden salir sin bozar los perros potencialmente peligrosos. Los dos, ¿es cuál perro? El más grande. El que murió, sí, salió sin bozar. Claro. De todas formas, en el 98,8, por no decir el 100% de los casos, nadie sabe cómo resolver una situación como esta. Sí, 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 nadie sabe cómo. ¿Qué haces con dos perros peleando? Exactamente. Hay una señora que dice, una vez me tuve que poner en medio de una pelea y me puse cuerpo a cuerpo a pelear entre los animales, pero jamás hubiera agarrado un cuchillo, dice la señora. Otra persona dice, el perro forma parte de la familia y uno sale a defenderlo como tal. Entonces, desgraciadamente, este señor salió con la herramienta de trabajo, a lo mejor sin intención, dice otra persona. Claro, a lo mejor no tuvo intención y ahí en el momento, ¿qué sé? Por eso, nunca se lo haría. No, la verdad que no lo haría ni loco, pero uno no sabe cómo reacciona en situaciones así de extrema... De emoción violenta. De emoción, claro. Después de otra persona dice, disculpen, pero ya estoy cansada de escuchar el tema del perro, hay cosas mucho más importantes para tratar. Y tratamos todo, eso y lo otro, tratamos de no esconder ninguno, porque esto también forma parte de la realidad. Están viendo ustedes que hay conductas de la sociedad que se descubren detrás de estos hechos. Entonces me parece que también es bueno cronicar. Hay que estar atento a estas conductas que generan los hechos porque es nuestra sociedad. En función de esas conductas, después comienza a circular esta rueda, así se pone en marcha la sociedad. Estamos construidos por conductas y estamos mostrando conductas. Lagarto, ¿vos no crees que fue un accidente y que está muy bien lo que él hizo? No, yo no creo que haya sido un accidente. Creo que ha sido una reacción exagerada, tal vez. No creo que él haya salido con la intención, no lo conozco yo, muchacho, que a lo mejor es todo lo contrario. No creo que haya salido con la idea de matar al perro. Me parece que en la situación ahí se generó esta pérdida de control. Pero está el video que eso lo puede demostrar perfectamente. Otra persona dice, yo le pregunto a este señor qué haría él si la situación fuese al revés y fuera su mascota a la que mataron. Sí, sí. Se lo podríamos haber preguntado. Lagarto, ¿por qué él puede tener el perro en la calle suelto? ¿Lo tiene suelto o lo tiene adentro de la camisería? Si lo tiene adentro de la camisería, muy higiénico, dice, salud pública, por favor. No, lo tiene suelto. También el pichicho, claro, lo que pasa es que creo que es un perro chiquito. Claro, pero él lo lleva a trabajar, él dijo que lo llevaba a la camisería y acá esta señora dice, bueno, que inspecciones, salud pública, que en una camisería no debería haber un perro. Ni un gato, que hay en muchas camiserías, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, dice alguien, si le hacen lo mismo a mi perrito, dice Claudia. Está bien. Laguín, ¿me podés decir? Bueno, pregunta por la asignación universal, qué número está cobrado hoy. Y dame nomás y voy a poner un poquito de música. Los perros también matan, la irresponsabilidad del dueño fue la clave. Bueno, muy bien, voy a poner un poquito de música.